Hola a todos y bienvenidos al curso Rabietas y Límites desde el Respeto. Yo soy Alberto Soler, soy psicólogo y padre de dos hijos. En los últimos 10 años he ayudado a cientos de familias en mi consulta de psicología y desde hace algún tiempo que me dedico a divulgar acerca del desarrollo de los niños y la crianza en mi canal de YouTube, Píldoras de Psicología, y más recientemente en mi libro Hijos y Padres Felices. Además, también podéis encontrar mi otro curso sobre el sueño infantil aquí en la Escuela Bitácoras. Este curso pretende ser una ayuda para los padres y educadores que se sienten un poco agobiados ante las rabietas y otros problemas que ven en sus hijos o niños a su cargo, y que tal vez se están preguntando si estas conductas son normales, si están haciendo algo mal o si es que el niño este se le está subiendo a la chepa. El objetivo es ayudarles a empatizar y comprender algo mejor a estos niños y darles algunas herramientas útiles para enfrentarse con estas situaciones. En este curso vamos a hablar de temas como el desarrollo cerebral de los niños, su desarrollo cognitivo, qué son las rabietas, por qué se producen, los diferentes tipos de rabietas que existen, hablaremos de los terribles dos años, de los límites, las normas, los estilos parentales, premios, castigos, motivación y por supuesto estrategias para prevenir, manejar y saber qué hacer una vez ha pasado la rabieta. Para hacer este curso lo único que necesitas es un dispositivo con conexión a internet y muchas ganas para aprender más sobre el desarrollo de los niños. Te espero aquí en la Escuela Bitácoras. ¡Da curso a tus pasiones!